ahora sí welcome nómadas hoy veremos lo que decíamos metodología del entramiento de la resistencia alta intensidad hit y cosas que nos da un hit que serían alta intensidad vamos a ver un poco vamos a encuadrar qué es esto de los métodos de entrenamiento de resistencia y sobre todo nos vamos a centrar en la alta intensidad por el cuerpo que ha tenido porque se ha dado mucha mucha importancia en a partir del 2012 más o menos 2011 2012 se le empezó a dar muchísima importancia y bueno pues hay que darle un masticado que digo yo primero repasando del otro día vías vías metabólicas esto es esto es el esto es la base de todo lo que sea la resistencia esa sería la base voy a poner una línea que me dejado sí que sería la relación total más o menos la relación total de intensidad a contra duración es esta línea negra que he puesto esta línea negra sería el sumatorio de todo lo que te da energía porque es tan importante esto pues en primer lugar es importante para saber pues que si tú pretendes me voy a inventar si tú pretendes una intensidad muy elevada pues sólo lo vas a poder mantener muy pocos y apretado el botón verdad bueno da igual bueno luego aparece ya ya me quedo aquí vale luego lo vas a poder mantener muy pocos segundos si tú pretendes una intensidad una intensidad pues pues moderada alta eso es bastante pensar que el 100% aeróbico más o menos está por aquí sí pues la podrías mantener los 30 40 minutos y si tú quieres una intensidad muy muy bajita la podrías mantener entre comillas tanto tiempo como tú quieras la otra cosa importante de este de este gráfico es y ahí siguiendo un poco los los me pasa un poco de la línea está negra estaría más cerca de las barriguitas de los gráficos si tú quieres saber un poco que te está aportando o sea que en de dónde esa energía en cada uno de esos tres escenarios que he puesto aquí pues por ejemplo este el más bajo de todos que he puesto este este de aquí el de más baja intensidad pues como están tan baja la intensidad podemos hablar de un andar muy suave pues el metabolismo de las grasas enseguida que se esté aquí enseguida ya te da la intensidad lo cual podríamos decir que andar es un 90 y tanto por ciento consumo de grasas si andar suave si estás andando si estás entrenado y andar rápido es otra historia de tu intensidad entonces sería mayor y este parte de aquí pues la parte que te falta pues esta parte de aquí vendría de los hidratos de carbono y anaeróbicamente habría un segundo nada y habría absolutamente nada pero en cambio por centrarnos en el segundo escenario pues el segundo escenario que es este pues en este escenario el consumo de grasas te aporta más o menos esto el consumo hidratos de carbono pues más o menos esto y este triángulo de aquí pues lo tendrías que obtener de vías anaeróbicas sí y por último bueno no lo voy a pintar porque ya no se vería pero si estás en un escenario absolutamente anaeróbico pues como veis la participación aeróbica va a ser muy 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 pequeña siempre va a ver si siempre va a ver y siempre va a intentar aportar pero lo que sería el aporte principal sería anaeróbico de las vías de los sofágenos y de la glucosa de glucosa anaeróbica láctica eso es algo que es interesante de ver no es exactamente así porque las cosas van van cambiando los grifos no están absolutamente abiertos todos sino que cuando prioriza el más eficiente los otros ya no priorizan tanto pero a mí me sirve mucho para saber más o menos para intuir qué está pasando metabólicamente esto llevado a terminología del entrenamiento sí ya dije bueno hoy nos vamos a centrar más en esto primero vemos este cuadro y luego vamos desarrollándolo un poquito más esta nomenclatura vimos que hay una serie de nomenclaturas bueno voy a marcar para que lo veáis esto sería el h2 máximo si esta línea de aquí entre el rojo y el gris sería el consumo de oxígeno máximo esta línea anterior es el segundo umbral y este de aquí sería el primer umbral primero umbral segundo umbral consumo de oxígeno máximo ojo esos umbrales no están exactamente 60 por ciento y al 80 por ciento lo que se tendría que hacer para definir zonas entrenamiento es a partir de un análisis real del umbral qué es lo que pasa que la mayor parte de la gente no se hace este análisis lo cual bueno pues como más o menos en alguien medio entrenado medio entrenado están sobre el 60 y el 80 por ciento pues se sacan unas zonas a partir de ese 60 y 80 por ciento pero esto es falso cada uno tiene los umbrales donde los tiene una persona poco entrenada los tendrá más bajos 50 por ciento y el otro 70 y pico y una persona muy entrenada los tendrá más altos si pues este en lugar de 60 los cuerpos están en 70 o 65 y el segundo umbral puede estar al 90 si hay casos de que leen su red por ejemplo lo tiene al noventa y tanto por ciento lo digo que es todo famoso de 60 80 es una estadística no no es la realidad pero bueno a partir de esos umbrales porque eran tan importantes esto ya lo expliqué el otro día porque el primer umbral define más o menos la priorización del del sistema las grasas si el sistema aeróbico por consumo de grasas en la zona entre el primer umbral y el segundo umbral o sea entre este 60 y este 80 pues es una zona que todavía hay bueno que toda la parte de abajo te va a ayudar las grasas pero que ya necesita de hidratos de carbono para aportar el ritmo de energía y a partir del segundo umbral aquello que os dije no del lactato si os acordáis la dinámica del lactato que eran dos dos puntos de inflexión este primer es el primer umbral y ese segundo punto de inflexión es el segundo umbral como a partir de aquí se se desborda la bueno el componente anaeróbico porque el aeróbico no da de sí porque es lento si las lavadoras van lentas entonces a partir del 80% se te va desbordando pero bueno cuando más te acercas al 100% obviamente esto está más para arriba es importante que esté 10 30 minutos pues si estás justo en el umbral pues serán más bien 30 minutos y si ya te estás alejando bastante del umbral pues van a ser 10 o si te alejas más pues pueden ser hasta tres minutos sí lo cual esta zona de aquí pues el tiempo pues depende estás muy cerca el umbral pues pasa aguantar relativamente bastante es cada vez que subas más pues pues como se va yendo exponencialmente pues pues cada vez podrás aguantar menos lo cual nos queda en región aeróbica que es falso porque anaeróbico siempre hay sí especialmente a partir del 80 hay mucho anaeróbico y a partir del 60 empieza a ver sí pero bueno esta región hasta el consumo de oxígeno máximo si ya está al 100% de v2 bueno pues tenemos unas zonas que cada uno hay quien sólo contempla tres zonas hay quien sólo contempla tres zonas hay que contempla cinco hay que contempla siete me da igual pero ahora tenemos una serie de zonas que podemos definir y más o menos pues sí que es verdad que por debajo del primer umbral el el tiempo al que podemos mantener esa intensidad es infinito mientras haya sustrato mientras haya grasa podrás eso significa que a nivel práctico es infinito pero por arriba ya no es infinito si por arriba si estás en una zona pues que está justo por encima pues como las grasas te van a ayudar pues podrías aguantar muchísimo también vale más de 90 minutos pero cuando las grasas ya no tienen tanto papel protagonista si estamos hablando de esta capacidad aeróbica medio intensiva si hay que le dice media y que la intensiva porque hay que en la arriba no le llama intensiva me da igual el nombre también pero como reservas de hidrato de carbono que lo veíamos aquí arriba no sé con qué color estoy aquí reservas de hidrato de carbono más o menos hay unos 90 minutos pues un buen indicador son los 90 minutos y saber que bueno pues que aquí como estás consumiendo en la zona está verde estás consumiendo principalmente hidrato de carbono y las grasas van a ayudar pero van a ayudar muy poco pues vas a aguantar a priori pues depende de las reservas que tengas pues unos 90 o menos minutos luego viene el hachazo el hachazo una vez pasas por el segundo umbral viene el hachazo y lo que vas a aguantar baja muchísimo obviamente baja progresivo es exponencial o sea no no es un todo nada no es un cajón de hasta aquí puedo aguantar 90 minutos pero si me paso de 1 por ciento de intensidad ya sólo son 10 minutos no eso no va así es progresivo pero es una un progresivo muy muy rápido y entonces claro si estás muy cerca del umbral pues pues es posible como aeróbicamente te va ayudando bastante es posible que aguante bastante pero conforme te vas alejando de este umbral pues te vas a ir a sólo poder aguantar 10 minutos esa intensidad o si todavía te vas más y te va empiezas a acercar al 100% pues estos minutos van bajan hasta 323 a priori hay quien dice 5 me da igual sí porque depende de donde cortes más o menos este es el panorama y luego en gris o negro se ha puesto el resto de la película que es un resto de la película que mucha gente no contempla pero bueno está ahí sí está ahí pero pero bueno no está tan estudiado porque fisiológicamente no está tan estudiado porque cuesta más y os dije que esta parte de aquí con estos tres valores pues se puede estudiar muy bien y además se puede contemplar muy bien pero toda esta zona es más difícil de estudiar porque se estudia a partir de la tolerancia al esfuerzo y eso es bueno muy relativo pero bueno a saber que en la parte anaeróbica láctica o llamada anaeróbica láctica glucólisis anaeróbica pues sabemos que nos da más o menos unos dos minutos ya os digo es si si bajas un depende de dónde si estás no si no te pasas mucho te puede dar hasta tres sí pero si si realmente estás superando el bam ahora ya he cambiado el nombre al día le estoy llamando bam sí bueno aunque pise por ahí pero da igual en el consumo de oxígeno máximo en el cien por cien del v2 será el cien por cien de la velocidad aeróbica máximo si a partir de aquí no no puede crecer el consumo de oxígeno máximo pero si puede crecer lo que tú puedes correr si usa en bolt corre muy rápido si corre no porque él corra muy rápido obviamente el a nivel cuantitativo corre muy rápido pero me refiero a un 100 metros lisos tú estás corriendo más o menos casi al 200 por ciento de tu amo más o menos en un 400 en un 400 debe estar corriendo a 150 tu amo algo así si es posible correr más rápido de tu cien por cien de velocidad aeróbica máximo para eso están las anaeróbicas más o menos como aquí veis si hay como hasta otro hasta otro cien por cien por cien por así decirlo entonces si tú estás superando la banda te digo yo que no vas a aguantar más de dos minutos lo típico en esta zona es hablar de minuto y medio en capacidad anaeróbica láctica luego los típicos trabajos de tolerancia al lactato que se le decía antes mal dicho porque no es el lactato lo que tienes que tolerar pero la tolerancia anaeróbica eran típicos de trabajos de un minuto y medio de 90 segundos y que sería esta zona de aquí pues bien los trabajos de potencia anaeróbica láctica o sea buscar la potencia de esta vía el ritmo de esta vía estarían entre 30 y 45 segundos entre 30 y 45 45 segundos esta vía es cuando te da el pico pero se puede mantener hasta un par de minutos más o menos y luego la anaeróbica a láctica que ya estamos hablando un trabajo velocidad porque estáis viendo que son 20 segundos en mi pueblo se llamaba velocidad pues tú puedes mantener una velocidad hasta casi unos 20 segundos pero el pico de velocidad será más o menos los 4 6 segundos y ya empieza 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 a bajar y ahí tenemos todos los escenarios esta última columna de aquí le ha puesto bueno hasta aquí hasta el rojo hay bastante consenso a partir del rojo o sea los grises negros no lo vais a encontrar ningún sitio y no hay mucho consenso porque porque tradicionalmente se estudia el rp con actividades continuas que por definición tienen que ser de potencia aeróbica máxima para abajo de hecho normalmente ni eso si normalmente están incluso por debajo del segundo umbral y ahí sí que más o menos hay un consenso de un trabajo regenerativo o de eficiencia aeróbica si lo haces muy corto sería regenerativo la percepción del esfuerzo es muy bajita los trabajos típicos de capacidad sin sin pasar el segundo umbral pues es una percepción del esfuerzo de hasta 7 y luego ahí sí que algunos dirán hasta 8 no me viene de uno y luego este 9 10 pues trae por aquí hay quien te dice que bueno pues que este es 8 y estos 9 10 tanto era y aquí te dice que no el 100% es 10 la percepción del esfuerzo 10 está en el trabajo de capacidad anaeróbica láctica está ahí si el trabajo este tema son normalmente vomitas y es un trabajo que tengo que te cogen ganas de vomitar ahí está la presión del esfuerzo 10 porque yo considero eso es mío criticable y no vale dado de mi percepción es que a más intensidad la presión del esfuerzo baja porque porque el volumen es tan pequeño que no que esa sensación de bueno de literalmente de que te quema todo y que te encuentras mal que tienes ganas de vomitar no te lo encuentras haciendo sprints de cuatro segundos si no no es muy difícil llegar a esa sensación tienes que hacer muchos pero ya no es un tema de intensidad si no es un tema de que lo has hecho muchas veces se ha acumulado mucho volumen pero con uno solo no te va a pasar si lo cual me es mío y criticable pero mi sensación cuando entra a gente cuando entra entrenado yo es que a lo que es jodido de verdad es el anaeróbico láctico y concretamente la capacidad porque la capacidad lo pones todo en el asador a potencia pones el ritmo máximo pero no llegas a agotarla no llegas a la tolerancia para mí lo más de lo que hay es el trabajo de tolerancia anaeróbica láctica de ese trabajo de capacidad anaeróbica láctica pero bueno eso es discutible porque mucha gente considera que no esto va subiendo y que un sprint es 10 yo cuando veo cruzar la meta a usa en bolt y compañía no les veo una cara de 10 yo veo una cara de 10 cuando alguien está cuando cuando un atleta hace el kilómetro ahí veo una cara de 10 y de hecho hay muchos vómitos en 1500 para los atletas que sería más o menos por aquí entre aquí aquí hay bueno pues eso para mí esa cara de sufrimiento ese es el 10 pero pero bueno a gustos colores y ya vale explicado esto he estado hablando de potencia y capacidad y bueno voy a ayudar un poco si voy a facilitar un poco no se va así que se ve así que se compro es que ya la tenía hecha y la cogí como estaba con otro tipo pues se ve muy poco pero bueno más o menos se entiende qué es lo que quería decir yo con esta diapositiva en esta parte de aquí están las aeróbicas en esta parte de aquí están las anaeróbicas bueno eficiencia aeróbica yo me refería a que del mismo modo que cuando vemos con la fuerza no pues aquí un poco pasa lo mismo si eso es intensidad y esto es tiempo si esto es intensidad y eso es tiempo si yo apuesto si por poca intensidad pero mucha duración lo que estoy haciendo es eficiencia aeróbica ojo si es regenerativo incluso es poca intensidad y poco tiempo el trabajo regenerativo lo del rafa nadal del otro día que se estuvo ahí un rato pedaleando en bicicleta muy suave es un trabajo regenerativo ayuda a que la sangre siga corriendo y ayuda a que el consumo de oxígeno tras el ejercicio post ejercicio pues se haga de una manera más suave y controlada por lo tanto acortas el tiempo de recuperación hay algunos críticos que dicen hombre si después no vas a competir pues para qué no necesitas hacer eso vale ok bueno pues vale si cuando tienes 20 años pues sí pero cuando no tienes 20 años pues a mí me gusta acabar un entreno o una competición y luego recuperar bien pero eso son opiniones lo que te decía eficiencia aeróbica tú puedes apostar por la duración cuando hablamos de capacidad capacidad te implica un poquito más de intensidad pero también estás apostando por la duración vas a apostar por la duración pero ya estás subiendo un poquito la intensidad y cuando estás hablando de potencia aeróbica ahí sí que no apuestas por la duración y apuestas por la intensidad que te da la vía bueno las vías aeróbicas hasta ahí un escenario el aeróbico en rojo ahí en azul ahora en rojo pues lo mismo entre comillas con las vías anaeróbicas las que tenéis aquí son las la glucólisis láctica pues lo mismo si tú estás pretendiendo si la glucólisis láctica es así si tú pretendes tirar esto para allá estás hablando de de un trabajo de capacidad anaeróbica láctica y si tú lo que pretendes es subir esto lo que estás haciendo es un trabajo de potencia anaeróbica láctica por eso el de potencia anaeróbica láctica es más corto si 30 45 segundos el de capacidad tiene que ser de un minuto y medio o dos minutos máximo si porque intentar hacer que esto corre hacia aquí o en el otro caso que esto corre hacia arriba si ambas cosas una mejora la capacidad y la otra la potencia y ya está y de un modo muy similar lo mismo con la anaeróbica aláctica si la anaeróbica láctica recordad que hay dos en realidad si que hay el ATP tal cual y luego la fosfogredatina con ATP entonces si tú estás apostando por alargar esto estás hablando de capacidad anaeróbica láctica y si tú estás apostando por hacer subir esa intensidad máxima estás hablando de potencia anaeróbica anaeróbica y ahí está todo el tema de esto de potencia capacidad potencia capacidad pues simplemente es cuando tú apuestas en horizontal es capacidad y cuando apuestas en vertical es potencia punto pelota así de fácil horizontal duración apuestas por capacidad vertical estás apostando por intensidad por tanto es potencia fin de la película a partir de aquí métodos metodología vamos al lío tres filosofías luego veremos todos los métodos una propuesta un ejemplo no tienen por qué ser exactamente así os voy a explicar de dónde sale todo esto de los métodos vale hay tres filosofías de hecho hay dos estas dos rojo y azul esto de aquí es un caso concreto que es imitar la dinámica del deporte si imitar exactamente cómo se da el esfuerzo en el deporte os explico un momento de este ya nos olvidamos si yo sé ahora no acuerdo si yo sé que el básquet de media porque se ha estudiado por cada jugador de media ahora me voy a equivocar me voy a equivocar seguro el 10 por ciento del tiempo están andando el 30 por ciento están trotando el 50 por ciento están corriendo o sea es más de 6 metros y el 10 por ciento están haciendo sprints o saltando si pues un método modelado es distribuir las cargas en base a esto o sea yo cojo y y digo vale pues hoy vamos a hacer un entreno yo que sé de 12 minutos quiero un tiempo en básquet son 10 minutos venga quiero apretar un poco quiero que mejoren la capacidad el esfuerzo y voy a hacer un 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 cuarto un poco más largo 12 minutos pues distribuyo esos 12 segundos 12 minutos estos 720 segundos de manera que el 10 por ciento sea de una manera el 30 y el 50 y el 10 y lo aleatorizo si les pongo venga ahora yo que sé me estoy inventando eh ahora 5 segundos de andar luego 3 segundos de sprint luego yo que sé 30 segundos de trote y luego y si y voy y hago una una parrilla que emite exactamente la dinámica del básquet entonces bueno esto yo lo hacía con un pito por ejemplo con un silbato y bueno pues salíamos allí los tenía corriendo y ellos sabían que un silbato era andar dos silbatos era trotar tres silbatos era correr y cuatro silbatos era sprint si pues pues yo me ponía crono y tenía la parrilla y cada vez que pasábamos si un cambio pip 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 y ellos van imitando exactamente la dinámica del deporte eso cuando se hace cuando bueno pues en periodos competitivos si en periodos competitivos eh os he puesto el ejemplo del básquet porque yo lo trabajé en su día si pero es imitar la dinámica de cada deporte pero en el fondo la dinámica de cada deporte va a encajar en uno o en otro sistema si hay sistema métodos metodología de aquí arriba lo cual este simplemente es una particularidad sea un nombre y apellido de algo que vamos a ver ahora por aquí lo cual nos vamos a centrar en métodos continuos y métodos fraccionados que eso es la metodología del entrenamiento de resistencia aunque a mí me gusta hablar de simplemente metodología de entrenamiento vamos a ver que esto es aplicable a todo que es un método continuo método continuo es método sin descansos sin descansos significa que pues si la tarea es correr o montar en bici media hora pues la media hora no hay descanso o sea es ininterrumpida si fraccionado significa que va a haber descansos o sea si la misma tarea de media hora con la bici o media hora trotando corriendo pues fraccionar significa que se parten tres veces por 10 minutos si continuo es no hay descanso fraccionado hay descanso a partir de aquí hay subcategorías y sub subcategorías subcategorías de los continuos pues yo puedo trotar estos 30 minutos de manera constante al mismo ritmo o yo puedo trotar esos 30 minutos cambiando de ritmo si eso significa que yo puedo hacer un método continuo constante mismo ritmo o un método continuo variable cambiando de ritmo también se ha llamado al constante se le ha llamado armónico sí porque a priori siempre el mismo vale el mismo ritmo es más acertado llamarle constante pero bueno y al variable seguramente lo habréis escuchado con el nombre de farlec sí que es la madre del variable método farlec a farlec era un señor creo que polaco que él diseñó el juego de carreras polaco el juego de carreras por él no lo llevó nunca método farlec juego de carreras polaco era no era lo que nosotros conocemos como farlec era ir al medio natural y si encontraba subidas por la intensidad subía y si encontrabas bajaba bajadas la intensidad bajaba lo cual era un método variable pero aleatorio en base al medio natural era un juego de carrera era un juego entre comillas no sabes a correr y bueno pues si hay subida apretas y hay bajada te relajas pero bueno de ahí se fue derivando método farlec método farlec y ahora hacemos farlecs en bicicleta y de hecho son más conocidos hoy los farlecs en clases de spinning que no corriendo pero pero bueno que sepáis de dónde viene el concepto este de farlec farlec no es fraccionado voy voy a dibujarlo aquí mismo farlec tiene una dinámica de más intensidad menos intensidad pero ambas están por encima de el umbral de entrenamiento recordad que cada uno tenemos un umbral de estimulación si a partir del cual se considera que es carga de entrenamiento o no es carga de entrenamiento lo cual aquí hay bastante confusión porque digo esto porque una persona desentrenada o no muy entrenada el umbral de estimulación pues a lo mejor es andar rápido si lo cual un farlec para él puede ser un caco un trotar caminar si caminar rápido caminar rápido y trotar se pueden encontrar las dos aquí arriba y las dos están se computan como actividad alguien muy entrenado un andar rápido no es estímulo entrenamiento lo cual lo mismo que para uno es un variable para otro puede ser un fraccionado porque para otro si su umbral de estimulación está aquí para otro lo que está haciendo es estímulo descanso estímulo descanso estímulo descanso en un farlec no hay descanso hay baja intensidad pero no hay descanso digo esto porque el tema del andar se ha puesto mucho como ejemplo ya bastante confusión sí porque gente desentrenada aplicamos el andar como estímulo entrenamiento lo aplicamos como baja intensidad pero es que esta persona a lo mejor cuando ya progrese y andar ya no le suponga estímulo yo le puedo dar réplica del mismo entrenamiento pero ese entrenamiento ya ha pasado de ser un continuo a ser un fraccionado de manera que su andar ya es descanso y visualmente dices hombre no que está haciendo un farlec dices no es que ahora ahora está descansando dicho esto nos vamos a los fraccionados y aquí van a empezar a sonar palabrotas que luego veremos y luego veremos con más detalle fraccionado hemos dicho que tiene descansos lo cual bueno pues la gran pregunta es cómo van a ser estos descansos estos descansos van a ser incompletos o incompletos tema de incompleto completo también habría que ver cada uno como recupera si el consenso pero ya te digo que aquí falta la individualidad el consenso es que hasta tres minutos se considera incompleto a partir de tres minutos se considera completo pero eso es una he dicho algo muy a la brava porque va a depender también del esfuerzo o sea si yo hago 20 segundos no necesito esperar tres minutos para para tener un descanso completo a lo mejor con menos ya he recuperado ojo si hago un 200 metros liso es mi máxima intensidad máxima máxima quizás sí pero si yo hago 20 segundos sentadillas no no necesito para no necesito hacer tres minutos de descanso vale a priori si estás llegando a si el estímulo realmente es extenuante si lo que tú estás aplicando de entrenamiento realmente es extenuante es si ese descanso pues va a ser pequeño o grande entre ellas vale y la línea del pequeño o grande es esto más o menos tres minutos pero bueno que te digo que depende del pico este pero bueno para que nos hagamos idea de ahí sale la palabrota interválico que es un método interválico es un método fraccionado por tanto hay tanda de trabajo y tanda de descanso el descanso tiene que ser parada absoluta no te he dicho antes puede ser andar si tú ya estás en una situación puede ser andar lento andar suave andar suave a priori para todos es descanso sí pero lo que no pues es andar rápido si estás entrenado porque estamos teníamos en este caso y le estás aplicando todo el rato estímulo de entrenamiento pero no tiene por qué ser pararlo digo porque parar de golpe pues no es muy buena idea especialmente si estás haciendo algo cíclico no lo pares de golpe si déjalo rodar muy suave algo que a él ya no le suponga estímulo entrenamiento ya es suficiente si descansa y luego venga otra vez y el otro el de repeticiones que quizás sea el que estamos menos acostumbrados es cuando el descanso es completo eso se aplica mucho en el trabajo de velocidad de velocidad aceleración incluso fuerza máxima y ya me estoy avanzando porque yo para mí eso no son métodos sólo de la resistencia sino que son métodos de entrenamiento pero bueno cuando yo realmente estoy entrando la velocidad como es un estímulo neuromuscular muy grande y necesito tener las vías anaeróbicas a lácticas al 100% lo que hago yo es asegurarme que se recuperen del todo y las vías anaeróbicas a lácticas se recuperan más o menos a los 3 45 minutos lo cual yo hago tantas de velocidad dejando 34 minutos 5 de descanso y eso es un método de repeticiones eso sólo se suele aplicar en trabajos de velocidad Digo esto porque me has dicho que me explicará resistencia y me estás hablando de velocidad ya pero es que es que es que no puede haber un entrenamiento sólo metabólico o un entrenamiento sólo de fuerza no existe de hecho ahora voy si tú si yo hago un circuito de ejercicios de con el peso corporal sin que haya descanso entre entre tandas sí o sea yo acabo una una tanda de un ejercicio y enlazo con otra enlazo con otra y hay cero descanso como los ejercicios me van a aplicar una intensidad variable yo lo que estoy haciendo es un método continuo variable en realidad sí estoy trabajando la fuerza por un lado pero estoy trabajando la resistencia con un método continuo variable si yo hago unos ejercicios en los cuales es una hipertrofia yo hago una hipertrofia una serie de hipertrofia suele tardar 30 40 segundos si más o menos si hago 12 repeticiones más o menos lentas sí y tardo pues 36 48 segundos más o menos y luego descanso misteriosamente un minuto y medio que estoy haciendo que estoy haciendo se hacen un intervalico de una densidad de 12 45 segundos de trabajo un minuto y medio de descanso si como no llega a tres minutos de descanso no es un método de repeticiones pero la hipertrofia en el fondo es un método fraccionado intervalico voy a hacer fuerza máxima sí y voy a levantar muchísimos kilos 34 repeticiones y luego que hago red descanso mucho cuánto descansó misteriosamente que te van a decir 35 minutos que estás haciendo un método fraccionado por repeticiones si hago una serie las que sean 345 pam 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 y tengo que descansar 34 minutos 5 minutos todos los powerlifters sabéis de que va a esto porque estáis ahí tres horas en él en el rack para hacer el squat porque para hacer cinco series de cinco repeticiones os estáis ahí casi una hora porque porque si toca descansar cinco minutos entre cada tanda pues haz cuentas si estás ahí literalmente más de media hora para hacer el squat y como hagas un día de los tres básicos no de squat peso muerto y press banca pues estas dos horas casi de una hora y media tal para hacer 15 series pues eso es un método de repeticiones en el fondo insisto con esto porque para mí todo son métodos de entrenamiento y ya está claro entonces como todos son métodos de entrenamiento pues aquí de una manera u otra todo me cabe si todo me cabe a más cosas hay otro apellido sí que lo he resumido con este banner que nos acaba de aparecer que es el apellido extensivo y intensivo y es lo mismo que hemos visto antes si se ha puesto por la capacidad es extensivo si ha puesto por la potencia es intensivo se ha puesto por la horizontalidad es extensivo si extenso se ha puesto por la verticalidad es intensivo me refiero que yo voy a hacer un método continuo constante donde apueste por mucho tiempo extensivo o un método continuo constante donde apueste vale para hacer una sola tanda pero un poco más intensa si entonces sería un método constante intensivo lo mismo con los variables lo mismo con los intervalos lo mismo con las repeticiones qué pasa es que estos se les ha cambiado el nombre antiguamente la referencia siempre era la duración entre comillas y luego ahora lo dentro de unos un par de diapositivas vamos a hablar de high intensity interval training interval training high intensity o sea ya el nombre está mezclado dice el cómo con el cuánto sí y normalmente antiguamente los métodos se definían el cómo y el cuánto de duración no de intensidad si se hablaba de intensivo extensivo de manera que tenías más o menos este este cuadro resumen ojo esos son 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 solo ejemplos no 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 quiero que si es pobre no quiero que es que el profe ha dicho que el método constante extensivo es son 30 minutos no eso es un ejemplo no contempla todas las posibilidades son ejemplos sí pero bueno aquí veis que métodos continuos pues por tanto no tienen recuperación pues extensivo intensivo pues podrían ser ejemplos de extensivo podría ser hasta dos horas si intensivos pues como como es normalmente estos métodos se suelen hacer largos vale pues sería 30 minutos o hasta una hora pues con sus intensidades que me permitan poder hacer estos estos tiempos y si haces esta intensidad y esta duración con efectos como digo esos son ejemplos si no no digo que el variable extensivo vale tipo farra de travillas tenga que ser de más de media hora y tengas que hacer picos al umbral de cinco o diez minutos y valles de vale por debajo que sea el estímulo entrenamiento de menos de tres minutos no no hay no hay sólo ese farlec todo lo que hagas tu variable es un farlec sí pero bueno esos son ejemplos los libros es un clásico esto los continuos creo que no hay ningún problema en los fraccionados por ejemplo la recuperación incompleta en los interválicos a nosotros hoy lo llamamos por alta intensidad pero tradicionalmente se les ha llamado medio interválico extensivo largo extensivo medio extensivo corto y intensivo corto perdón e intensivo muy corto o sea extensivos e intensivos en el fondo es lo mismo que estamos hablando es he dicho extensivo apuesta por el tiempo ves que las tandas son largas si 15 minutos de tanda es largo hasta tres minutos de tanda es larguito sí pero claro luego la recuperación ahí hay un poco este es un poco larga esto ya casi podría caer en repeticiones una recuperación de dos minutos es una recuperación larga si tú me haces es que aquí son aparte también cuenta la densidad la densidad es la relación del estímulo con la recuperación pues tienen que salir en esos casos unas densidades elevadas y aunque veáis aquí una recuperación y os he hecho el descanso de cinco minutos bueno pues el tema es que no sólo es el tiempo sino también es la densidad una densidad elevada es suele ser de recuperación incompleta una densidad baja si veis aquí por ejemplo el más largo que podría ser de tres minutos de trabajo luego tiene el triple de recuperación o sea es una densidad 13 aquí es 31 y aquí es 13 por eso es de repeticiones como digo que como hay varias variables y no sólo es el tiempo y el descanso sino que también hay que ver la relación tiempo descanso si esto te va a ayudar a saber si estás haciendo un descanso completo un descanso incompleto como digo esos son ejemplos pero bueno ya veis que de que estamos hablando los extensivos de intervalos estamos hablando de tandas de seguidas de entre uno y muchos minutos pero los intensivos ya es lo que nos empieza a sonar no lo que lo que estamos viendo en los gimnasios de tandas cortas normalmente estamos hablando de 20 30 40 segundos que sería el intensivo corto si esta es el que solemos ver sí pero en cambio veis que libros de entrenamiento de toda la vida decían o sea si vas a hacer 30 minutos entonces hace un descanso y nosotros hacemos descansos súper cortos porque porque apostamos a otras cosas y hemos cambiado un poco las reglas del juego esto es antes de que se pusiese de moda el famoso hit y ahora explicaremos el hit pero entre comillas son creo que la filosofía de los métodos es realmente fácil si ese descanso no hay descanso si es continuo o variable y en el caso de los fraccionados si hay un descanso y relación con densidad más o menos completo o incompleto y luego que si apuestas por la por la extensión si apuestas por la duración por tanto por la capacidad o si apuestas por la intensividad intensivo por la potencia por tanto no estás trabajando potencia intensidad perdón si estás trabajando y ya a partir de aquí más que nada para liquidar esto ya nos vamos ya por fin así es más y ahora nos vamos a por final al hit al por qué hacemos hits y por qué y por qué todo esto vale en eso también sería matizable no sólo sea el nombre de un método no te da un efecto son las cargas lo que te da el efecto esto acabo de decir es súper importante o sea habría que verlo constante extensivo pues habría que ver cuánto es de extensivo sí para saber si 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 es poco va a ser regenerativo si es mucho va a ser eficiencia aeróbica si se entiende entonces más o menos la idea es que si tú estás progresando así los métodos también lo lógico es progresar los asá ves que hay una diagonal clarísima si hay una diagonal bueno de aquí aquí si hay una diagonal clarísima el problema es por eso he puesto aquí un interrogando una exclamación es que una persona desentrenada no le puedes plantear oye sal a correr a 30 minutos constantes no no va así que va a tener que hacer va a tener que hacer algún variable sí tipo aquí lo llamamos caco sí de caminar correr y el variable este va a tener que progresar hasta acercarle a poder hacer una tanda seguida sí de por ejemplo de media hora y entonces sí que ya lo lógico es continuar así pero eso significa que no puedas a alguien desentrenado hacerlo un intervalico no no significa esto puedes hacerlo si puedes hacerlo lo que yo te digo es que no te vuelvas loco intentando porque esta persona si está muy desentrenada no te va a dar muchísima intensidad lo cual ajusta la intensidad y ya está pero eso no significa que no puedas hacerlo lo que sí que suele ser mala idea es intentar buscar grandes trabajos de velocidad en alguien que no está entrenado pero bueno así que quería matizar que lo lógico aunque con matices es ir progresando de esta manera si estamos si hemos periodizado ya os dije que la resistencia se periodiza menos la fuerza así que se periodiza más la esencia se periodiza menos porque las vías aeróbicas como trabajan todas a la vez es imposible encapsular las sí pero bueno si las estás ordenando más o menos así le estás dando importancia eso sí que tendría sentido más o menos así pues más o menos al principio te va a tocar más estos métodos y a partir de potencia aeróbica sobre todo te va a tocar trabajar interválicamente porque porque hemos dicho que potencia aeróbica sólo vas a aguantar tres minutos tres cinco minutos lo cual te va a quedar un entreno de tres o cinco minutos como vas a trabajar la potencia aeróbica pues partiendo sea haciendo tandas de tres minutos por ejemplo sí y un poco la capacidad también te va a pasar si la capacidad pues bueno se puede entrenar de una tanda muy larga o con varias tandas de 10-15 minutos y con un poquito descanso y le vas acumulando si interválicamente le vas acumulando fatiga si esto esto es válido pero claro no tiene sentido entrenar potencia aeróbica máxima con un constante por constante es una sola tanda entonces vale si me has matado no has hecho un constante intensivo de una sola tanda ok si no 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 le estoy sacando de todo el jugo cuando podría hacer más de una y hacer más de una y interviene que va a ser interválico o de remeticiones o de repetición dicho lo cual para eso que se estaba comentando así si estamos más ordenando lo así pues lo lógico es me estáis haciendo bien no sé si he entrado antes pero métodos modelados o de competición que lo veíamos antes bueno aquí los he puesto aquí pero no es verdad que estén aquí pero sí que están como al final en lo más cerca posible de la del periodo competitivo si es que lo hay en el fin de eso tiene mucho sentido con el fin de es como una competición si no si no no participamos en ningún deporte pero no tiene sentido antes de puesto el ejemplo del del básquet que más o menos el básquet digo para no repetir el ejemplo el básquet está estudiado ahora no me acuerdo pero creo que son 10% caminar 30% trotar 50% de carrera y 10% de sprint o salto entonces sería distribuir en la tanda de trabajo en esos porcentajes y imitando la dinámica mira ahora cuatro segundos de caminar luego 30 segundos de trotar luego un sprint de todos 23 segundos y eso sería hacer un modelado si entonces modelas la competición al entregar o ponerlas el entrenamiento según la dinámica la competición por poner otro deporte más fácil si ahora me voy a equivocar si si el boxeo las tandas que me corrijan en el chat si el boxeo las tandas de trabajo son los rounds son de tres minutos hay un minuto de descanso por poner pues un modelado del boxeo es tres minutos de trabajo un minuto de descanso si no es decir hostia pero esto es un intervalo y diré sí es que en el fondo los los modelados no pueden o sea es que no puede salir de de constante fraccionado a esos conceptos ya te lo abarcan todo lo cual el modelado simplemente es mi deporte exactamente cómo se mueve pues mi deporte se mueve así pues modelado es cuando imitas el de clavado tres y uno pues exacto hacer unas tandas de tres minutos de trabajo con uno de descanso sería un modelado del boxeo que puede ser más fino tú puedes analizar las acciones del boxeo por ejemplo es que el judo yo lo tenía más trabajado esto y lo que pasa que no acuerdo en el judo se ha estudiado cuánto duran las acciones si el judo es tiempo más o menos continuo pero se ha estudiado cuánto duran las acciones pues en el boxeo estoy seguro que también se ha estudiado y decir mira me invento estamos viendo que hay un que de los tres minutos más o menos se destinan a dos minutos que estás moviéndote ajustando distancias y tal y luego hay tandas de 5 7 10 segundos ahí está que luego hay tandas de 5 7 10 segundos que son a tope potencia pues ahí tienes el modelado si tienes que esos tres minutos y uno descanso no sólo no sólo es tres minutos sino que esos tres minutos los puedes a su vez subdividir en que dos minutos se intercalen con x segundo 10 10 segundos de altísima intensidad y tienes al tío yo que sé me invento delante del saco pues que está marcando distancia y jugando papá 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 y de golpe haces pip y tiene que entrar en distancia corta de segundos a tope pues eso sería un modelado se acaban tres minutos un minuto de descanso ahí estás haciendo modelado estás modelando los tres minutos al deporte y aparte la dinámica de 3 1 del propio deporte eso es un modelado pero para ello claro es que cada deporte es diferente es aprenderte cómo funciona mi deporte e imitar lo más puro posible la dinámica de ese deporte eso como digo no lo puedes hacer todo el tiempo porque quemas mucho y no trabajas a otras capacidades que son interesantes pero sí que cuando te acercas a la competición eso es súper importante pues ahí está donde cómo vas a periodizar tú no los 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 el periodo competitivo pues en el periodo competitivo toca hacer un modelado y ya perdón para estos nombres de bueno esos nombres de lis que es lo que hemos visto lis lis es a low intensity steady state ahora veremos el concepto de steady state pero es vale es un armónico si es continuo constante luego veremos el shit el hit em on y otros si am rap a más afa etcétera y esto de aquí arriba ya lo acabo de hablar lo típico es que no digo que tenga que ser exactamente así lo típico es para trabajar la endurance eficiencia y capacidad pues métodos más o menos continuos aunque para capacidad también un intervalo que nos puede servir a partir de potencia aeróbica no hay tu tía tienes que irte a fraccionados y bueno si te quieres ir a anaeróbico al áctico tienes que trabajar la velocidad en el fondo esto es velocidad esto es resistencia a la velocidad pero bueno ahí está ahora vamos a ver estas metodologías no estos nombres estos nombres extraños aquí ya esta diapositiva ya la puesta la repesco porque voy a explicar algunas cositas de de aquí que me trae una chuleta eso sería lo que pasa cuando tú trabajas baja intensidad mantenido steady state se llama esto y eso sería lo que pasa cuando tú trabajas en este caso un de manera muy intensiva ya sea de un solo bloque o con varios bloques luego explicaremos el porqué de esto aquí sí que fisiológicamente voy a explicar una cosa que el otro día no explique que es que pasa en cada aquí hay una serie de dinámicas sí que pasa en cada una de esas dinámicas voy a ir rápido porque tampoco es fisiología probar aquí al principio de todo justo antes de empezar especialmente cuando es de alta intensidad pero justo antes de empezar hay un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca y del resto si la frecuencia cardíaca con ella lleva el consumo de oxígeno porque es lo que llamamos fase neurológica previa sí cuando tú sabes tú le dices a alguien oye ponte a atarte las zapatillas que vas a hacer una curso naveto que vas a hacer un test de resistencia o que vas a hacer un wot de la muerte verás que su frecuencia cardíaca sube empieza a subir no mucho pero algo sube porque porque su cuerpo no es tonto y su cuerpo empieza a prepararse si es una fase previa que se dispara y las catecolaminas adrenalina no 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 es muy significativo pero sí que está visto por ejemplo que la gente que eso se le dispara muchísimo pues suele ser gente que tiene un poquito de riesgo cardiovascular sí lo cual cuidado cuidado ya que es una fase natural y buena que pase pero si pasan exagerada exageradamente ojo que nos puede estar indicando alguna cosilla si sería bueno hacer una prueba de esfuerzo bien he borrado en segunda parte porque si este triangulito que hay aquí que ya lo marca que ya lo marca dice vías anaeróbicas pues eso es lo que se les solía llamar a mí no me gusta llamarlo así déficit de oxígeno déficit de oxígeno me gusta llamarlo déficit de oxígeno porque realmente no hay déficit de oxígeno si ya está simplemente es que las vías aeróbicas como son lentas todavía no te están aportando la energía que requiere esa actividad y por tanto esa energía va a provenir de otras vías cuáles son las anaeróbicas las aeróbicas fosfágenos glucólesis anaeróbica pero también eso siempre me olvido decirlo pero bueno no es muy grande pero también hay en la sangre hay hemoglobina sí que transporta oxígeno sí pero en el propio músculo hay mioglobina que tiene almacenado oxígeno sí lo cual hay un remanente de oxígeno preparado para ser usado lo cual en ese triangulito no todo es anaeróbico también es aeróbico y no ha sido necesario que venga por la sangre el músculo ya tiene su reservilla así que tonto no es esto por ejemplo en este caso en este segundo caso de alta intensidad si eso se mantiene demasiado tiempo sin que como aquí ha pasado que las vías aeróbicas logren asumir el 100% de la la intensidad de la actividad el tiempo de nunca porque siempre las aeróbicas van a ayudar pero si no logran hacer principales tú vas a tener que caudicar si te pones a hacer un sprint verás que vas a aguantar 20 30 40 no sé lo que dures pero llegar a un punto que no puedes aguantar más porque las vías aeróbicas no han llegado a darte la intensidad no han llegado nunca a convertirse en principal sí porque le estás pidiendo una intensidad demasiado grande si aquí por ejemplo él la tenía que parar aquí por ejemplo él no tenía que parar por la intensidad era tan baja que muy pronto las vías aeróbicas han encontrado la intensidad y por lo tanto se llega a este concepto de study state este adi aquí sólo se da aquí arriba este adi state este adi state este adi significa que el lo que tú aportas de oxígeno es lo que el músculo consume con pequeñas variaciones que siempre hay un poquito de anaeróbico pero más o menos casi el 100% te viene de 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 vías aeróbicas eso lo pasa con el continuo de bueno con el método continuo constante si realmente fuese constante puro habría un estado muy puro si nunca es así de bonito pero pues esto sería el típico en cinta se puede imitar un poco pones una cinta 10 kilómetros por hora tiras no hay ninguna variable que vaya a cambiar eso por lo tanto en llegas a a estabilizar tu consumo con lo que necesitas bueno lo que aportas con lo que necesitas a partir de aquí la madre del cordero es lo que viene después si que viene después viene esta fase de aquí esto es el famoso cope no como no 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 confundir con una radio española es el consumo de oxígeno post ejercicio consumo de oxígeno post ejercicio es cuando tú acabas el ejercicio tú no eres un robot y no vuelves a la normalidad sino que tu metabolismo sigue alterado un tiempo luego matizaremos cuánto tiempo aquí se suele hablar de tres fases aunque probablemente en esta de aquí no van a darse las tres si la tercera es probable que bueno o sea o sería muy rápida si las tres fases se verían muy bien en este de aquí si hay tres fases una muy corta una relativamente corta y una larga en la primera fase dura menos de tres minutos o tres minutos más o menos hasta los tres minutos que es bueno pues rellenar otra vez las reservas de mioglobina y la resíntesis de la tp y la fosfocreatina si lo primero que hemos gastado en este triangulito de aquí del déficit de oxígeno es lo primero que reponemos aquí en la recuperación lo segundo que vamos a reponer que va a ser en este tramo de aquí que puede durar entre 30 minutos hasta las dos horas es la gluconeogénesis es coger el lactato que no es malo coger el lactato llevarlo corazón hígado músculo etcétera etcétera y a reconvertirlo en un glucógeno porque se puede hacer si la gluconeogénesis también es verdad que en este tramo pues las es el tramo cuando las catecolaminas y a partir de los tres minutos pues toda esa excitación del ejercicio por de los tres minutos empieza a bajar y a partir de la media hora ya pues vuelves a estar en tono basal en cuanto a catecolaminas y adrenalina etcétera etcétera ya no estás excitado sí pero todavía ya te digo cuando acabas de entrenar estás excitado unos minutos unos cuantos minutos todo eso altera la frecuencia cardíaca altera respiración etcétera y por último pues 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 ahí viene la madre del cordero que te van a decir que bueno pues a partir de las dos horas y hay que te voy a decir que entre 24 y 48 horas es un poco exagerar y tendría que ser muy 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 high intensity para que fuese tanto tiempo pero sí que es verdad que un poco un poco alterado el metabolismo va a quedar durante muchas horas porque porque necesita hacer sus cositas necesita todo el glucógeno que que ha gastado si necesita pues rellenarlo en el glucógeno muscular y hepático sí y bueno pues cogerá glucosa si va a hacer sus procesos y esos procesos son largos aunque todavía está haciendo todos los que hemos visto antes que en las cosas no son cajones si es un continuo en decir que estás como 48 horas como a tope es mentira y ya está así porque de ahí sale el famoso concepto este de cope no efecto afterburn no efecto metabólico no estás quemando hasta dos días después sólo habréis escuchado infinidad de veces bueno pues este este estás quemando a tope pues es relativo sí que es verdad que en el post ejercicio hay un incremento o sea se gasta más o menos el 15 el 20 por ciento más de lo que habías gastado durante el entreno lo cual es como multiplicar por 1,2 el entreno y la tasa metabólica basal pues está algo alterada un 5 o más por ciento de durante un día o dos si realmente ha sido muy intenso y realmente ha habido implicación de fuerza el con el truco para que haya un poco más de efecto afterburn es alta intensidad e implicación muscular hormona de crecimiento y testosterona si ambas hacen que esto se mantenga más tiempo pero que no os creáis que vais a estar esto es como si estuvieses ahí corriendo 22 días no pero bueno un 5% de un 5% de su tipo por ciento de ojo lo digo porque hubo un momento que nos volvimos locos y se decían absolutas burradas de más es cuatro minutos y luego estás dos días ahí a tope tal no es verdad no 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 estás a tope que ojo ellos sigo diciendo lo mismo en un 5% de 2000 calorías pues cuantos son personas cuantas sí son unas cuantas sí que es algo o sea no 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 porque sólo sea un 5 un 7 o lo que sea por ciento no lo desestimes pero no no vayamos diciendo la gente que que pues gracias no vayamos pero es que 100 son 100 o sea hostia es que son 100 o sea que son o sea atención 100 calorías en la elíptica vas a estar una hora o una hora no vas a estar media hora para hacerte 100 calorías en la elíptica o sea que pero que no creamos que es como si estuvieses en la elíptica durante dos días no no es verdad sí no no es verdad pero sí que es verdad que sobre todo la primera fase que logras un consumo bastante equiparable a la otra estrategia y sobre todo con mucho menos tiempo y es que esta es la clave que antes se abogaba mucho por 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 este consumo post ejercicio y tal y aunque es realmente lo espectacular de la del hacer entrenamientos cortos es que son entrenamientos cortos entrenamientos cortos significa uno que se aprovecha mucho más el tiempo y por lo tanto la gente es más fácil que los haga a alguien que que le da pereza entrenar que no encuentran nunca el tiempo ahora dile tú que encuentre una hora y media para ir a trotar sí pues tía pues no es difícil que lo encuentre en cambio en contar media hora para hacer un poquito de fuerza y un hit es más fácil que lo encuentren lo cual como estrategia es muy pero que muy buena sigue fisiológicamente está explicado y es este el motivo lo que pasa es que hemos exagerado bueno en día que se exageró un poco el este consumo post ejercicio que yo lo sigo defendiendo porque para mí multiplicar por 0,6 por 1,2 lo que he hecho antes me cunde y estar un día o incluso dos con un porcentaje aunque sea pequeñito elevado también me rinde pero no podemos decir que hemos doblado el metabolismo no es verdad y de ahí sale se hizo famoso el concepto ese de high intensity high intensity interval training vale el hist ahora hablaremos de qué buena esta palabrota déjame un par de diapositivas y si no hablo del hist me lo vuelves a decir sí porque voy a hablar del gesto no lo tengo apuntado es verdad porque he preguntado varios y mira el hist no lo he apuntado para a priori si estamos hablando de lo mismo el hist es high intensity slow training si luego hablaremos de esto porque sobre este nombre se ha aprovechado mucho comercialmente sí qué es un tabata vale qué es un tabata sí porque es el más conocido vale yo os explico qué es que bueno primero quién está falta porque es una persona así el doctor y su mitad bata en el 96 hizo una investigación y no lo llamó ni método tabata ni narices si él quiso ver en el 96 si con un protocolo de alta intensidad corto de 4 minutos podía lograr resultados equivalentes a entrenamiento de larga el típico entrenamiento mucho más largo de capacidad aeróbica y potencia aeróbica máxima y lograr incrementos del consumo de oxígeno máximo en atletas de rendimiento en su caso eran patinadores japoneses eran patinadores de hielo creo y el protocolo fue con bicicleta estática en los 20 segundos de alta intensidad fueron al ojo al 170 por ciento de la bomba repito 170 por ciento de la bomba o sea lo que hemos visto antes de lo que hemos visto antes aquí es decir aquí está el 100 sí pues el tío puso 170 lo cura lo currón entonces él y los hacían 170 y los 10 segundos de descanso ellos no llegaban a parar lo cual visualmente tú puedes decir es que no es un interválico es un farlec porque no llegan a parar no paraban porque sí sí lo paro y luego lo vamos a poner a 170 menos cargo no lo que les quitaba la resistencia ellos seguían rodando suave lo cual para ellos atletas de élite no era estímulo entrenamiento y luego tres dos uno go un 170 por ciento y a tope no me acuerdo 2 luego está en una diapositiva hasta las veces por semana con la cienidad el tema es que esto demostró que ese protocolo podría lograr incrementos del consumo de oxígeno máximo de una manera muy 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 pero que muy eficiente en un estudio hizo mitad bata fin 96 año 96 en el año 2010 más o menos 2010 2011 se hizo muy famoso el hit en 2012 en la palabra tabata volvió bueno volvieron apareció en nuestros mundos en el 2011 más o menos el protocolo tabata 8 tandas 2010 y vamos a hacer sentadillas y nos volvimos todos locos bueno pues el protocolo tabata nos lo hemos inventado porque ese señor nunca quiso que eso fuese un protocolo entrenamiento de verdad me consta que está flipando así que la gente llame a algo que él no hizo porque lo hizo con una bicicleta con su nombre pero está flipando y hasta ahí estamos nosotros haciendo todo lo que es ocho tandas 2010 de hecho ha llegado un punto que todo lo que es intervalico le llamamos tabata y ya está y nos estamos volviendo un poco locos pues bueno hay que saber un poco que es el tabata y hay que saber qué es lo que hizo tabata y saber que tabata el doctor hizo mitad verdad lo hizo al 107 su high intensity era 170 por ciento del equivalente del consumo máximo o sea de la velocidad máxima 170 por ciento es mucho pero mucho no vas a llegar a 170 haciendo sentadillas ni burpees si haciendo 70 llega sólo pues con una bicicleta estática con una elíptica corrida sprintando o lo que sea pero haciendo 60 días de mientras ha adaptado de buscar y tilar de lausen variables del hit aquí te ponen 9 no 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 tiene mucho secreto es la intensidad o sea la verticalidad de la tanda de trabajo la duración de la tanda de trabajo la duración del descanso entre tandas de trabajo si hay sí que intensidad no o sea cuál es el no intensidad no porque por ejemplo en el caso de tabata pues él sí que tuvo que marcar cómo iba a ser esas tandas entre medio entre con a priori si es high intensity interval training eso tiene que ser no intensidad de entrenamiento si tiene que ser una carga que no suponga carga de entrenamiento como tal modalidad del ejercicio que luego veréis que le doy muchísima importancia porque todo el mundo se olvida de esto obviamente el número de repeticiones en este que por este dibujo porque no me cabían he puesto seis pero el famoso de tabata son ocho y luego si haces varios bloques pues bueno pues que qué tiempo entre bloques vas a hacer y cuántos bloques en total vas a hacer esto es como se estructura un hit en high intensity interval training que está pasando con el hit que nos estamos volviendo locos y cualquier cosa de alta intensidad le llamamos hit y no es verdad si lo que veremos que hay otras metodologías que no son hit sí porque para que sea hit tiene que haber tiempo de trabajo tiempo descanso si hay esto es interval training luego mi duda es es high intensity pues donde marcas tú la high intensity tabata marcó 170 por ciento yo no he visto a nadie entrar a entrenar un hit al 170 por ciento lo cual algunos hoy día te dicen esto es mentira porque no es high intensity igual esto es relativo y yo creo que cada uno su high intensity es su high intensity espero que sepas tú que originalmente eso se pensó al 170 a priori han robado seguir con cariño de fernando martín fernando martín tenía en el 2012-2013 un tour que explicaba muy bien todo el tema del hit en su web y tal hay muchísima información sí bueno pues decía porque el tabata ha demostrado no que con sólo cuatro minutos si multiplicáis ocho veces 20 10 da cuatro minutos tres veces por semana pues se lograban mejoras muy grandes del consumo de oxígeno pues muchas mejoras y no 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 voy a vender la moto de ese concreto si de ese protocolo concreto porque no es lo que me interesa lo que me interesa es que bueno pues que sí que de ese estudio se tiene una serie de beneficios y que hay bueno pues ahí en la literatura hay o había una serie ahora voy a voy a añadir el gist vale aquí el gist es más nuevo que todo esto estaba tan 26 ya lo hemos explicado eran ocho tandas de 20 segundos de trabajo desde descanso luego hubo un protocolo ya cuando se empezó a poner de moda todo esto hubo un protocolo donde más o menos era minuto de trabajo un poquito más de minuto de descanso si 12 veces es una densidad de esto 11 casi 11 y pico si luego paralelo se puso famoso de un tipo que le llamó turbo lance training que realmente para mí no es un hit si eso es combinar una serie de fuerza con un minuto dos de cardio intenso y así es hacer fuerza y cardio fuerza cardio fuerza cardio si es como un circuito y le llamó turbo lance training ok porque está aquí puesto pues porque se basa en lo mismo es busco fuerza y alta intensidad para provocar todos esos beneficios que hemos visto antes y un gran consumo de oxígeno post ejercicio o el propio wing it que no antes si recordáis de la semana pasada que son 30 segundos a tope pues eso convertido en un protocolo entrenamientos y hace dos 30 segundos descansas cuatro minutos esto ya es para mí no es high intensity interval training es high intensity repetitions training vale porque es un método de repeticiones con el descanso es completo pero me da igual como lo llames si son ejemplos que ha dado la literatura a partir de aquí y luego vamos a este tema de densidad que me importa pero a partir de aquí que 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 ha pasado con pues con con la metodología pues que la gente le ha puesto para un poco de marketing la verdad pues se ha aprovechado un poco de este concepto que se puso muy muy de moda de hit y le ha llamado el high intensity funcional training no pues pues por ejemplo dicen el crossfit es shift no es hit una cosa es cierta el crossfit no es high intensity interval training es high intensity y ellos dicen que es funcional training ya sabéis que soy muy crítico no tengo funcional pero pero sí que es verdad que el crossfit muy pocos entrenos de crossfit tiene una parte realmente intervalica es hay otras dinámicas que luego veréis en gist gist si no recuerdo mal es el método del lucas leal no del slow training del high intensity slow training que es una bueno pues es una aplicación del slow training el slow training es hacer slow training y hacer fuerza generalmente máquinas aunque no tendría por qué ser lucas leal siempre trabaja en máquinas muy muy lento para eliminar las aceleraciones y lo cual haces que que la fuerza real que te devuelve la máquina es muy constante si recordáis que si yo le meto inercia pues la máquina sólo me da fuerza en el principio pero luego no me da fuerza y procura una serie de adaptaciones que al final al llegar a la fatiga a slow training aunque a priori trabajan las fibras lentas como no les deja descansar porque la contracción muscular bloquea en la entrada y salida sangre lo que hace es que al final de la contracción cuando llegas al fallo las fibras rápidas saltan a contracción para poder intentar luchar contra todo eso lo cual es un método muy seguro de trabajar todas las fibras sí luego bueno no quiero criticaré a mí me gusta mucho como un método me gusta mucho como base de prevención a nivel deportivo pues aunque salten a la contracción las fibras rápidas realmente no estás entrenando la potencia lo cual a nivel a nivel de condicionamiento físico es incompleto pero no quiero discutir esto es mejor yo soy partidario de que los métodos son herramientas y tu como entrenador tienes que aplicar varias herramientas y ya de hecho el mismo dice no no aquí viene a hacer fuerza de base y luego cada uno que practique su deporte entonces eso me parece súper honesto algo voy a decir alguien lo tenía que decir si no es que pero pero que es que no te lo voy a criticar es que me parece muy 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 potente pero es incompleto y ya está no 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 pero es que eso no es malo si no que un método sea incompleto no es malo es que no hay ningún método completo si es que el entrenamiento es un proceso estructurado y al ser un proceso estructurado tienes que aplicar varias metodologías y ya lo que yo me quiero centrar es en el tema ese de la densidad aquí sólo estáis viendo ejemplos pero la madre del cordero bueno la madre del cordero es la intensidad de las cosas el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso a esta relación es el concepto este de densidad y ahí hay bastantes confusiones que me refiero con confusiones si yo os digo voy por ejemplos vamos a partir del vamos a a partir de ahora como vamos a funcionar con ejemplos nos vamos a vamos a partir de este vale esto de la semana lo ignoro vamos a partir de este que es el más conocido y así ya vale 20 10 sí y por poner sentadillas y por decir algo vale una manera de incrementar mucha gente no incremento la intensidad y paso de 20 10 a 30 10 si lo mismo exactamente igual 8 30 10 qué creéis que pasa si yo incremento el tiempo de trabajo ahora antes la densidad era 21 y ahora es 31 pues lo que pasa es no sé es que como el chat lleva de ley no 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 lo sé si estés contestando lo que va a pasar es que aunque la primera sí que va a ser más dura las primeras van a ser más duras tú como tienes tan poco descanso y ha subido el tiempo de trabajo a partir de la segunda tanda o la tercera depende de lo duro que seas vas a bajar el ritmo de trabajo y lo vas a volver menos intenso si me voy a un extremo si yo sentadillas te voy a subir mucho la intensidad si vamos a hacer 50 10 ocho tandas pues yo a partir de la segunda tanda tengo que bajar la intensidad tengo bajar el ritmo no puedo hacer el mismo ritmo de trabajo si yo antes hacía una sentadilla por segundo es imposible que la tercera tanda esté haciendo una sentadilla por segundo es imposible tendré que bajar la intensidad y lo cual decir que incrementar el tiempo de trabajo aumenta la intensidad es falso si es falso de hecho la puedes bajar si la puedes bajar ojo es que en la primera tanda la subes sí pero bueno puedes llegar a subir al menos la fatiga para mí no es intensidad que eso también hay discusión aquí a mí la intensidad es el ritmo de trabajo y la otra es la fatiga si el esfuerzo pero la intensidad va a caer lo cual si tú quieres intensidad lo que tienes que hacer es bajar densidad o sea voy a poner un ejemplo loco si yo hago 20 80 si ocho tandas de 20 de trabajo 80 de descanso la intensidad va a ser súper alta siempre en todas las tantas porque porque me estoy recuperando muy bien si me estoy recuperando pues esto un minuto y pico estoy corroborando casi completo es incompleto pero pero comparado con 20 segundos me estoy recuperando muy bien y voy a poder mantener la intensidad todas las tandas muy muy bien quizá no logre lo que yo quería que es que también yo quiero lograr una fatiga acumulada si lo cual tienes que jugar a qué fatiga quieres provocar pero qué intensidad también quieres mantener y eso es lo difícil de programar el hit que es el clavar la la densidad que tú quieres que pase sí y para eso también juega el ejercicio si el tipo de ejercicio y ahora si nos vuelvo mal bueno perdón luego me he hecho un spoiler vale en la siguiente diapositiva vamos a hablar del tipo de ejercicio aquí es para acabar de liquidar otros tipos de d de interválicos que tienen nombre y apellido y así ya liquidamos de una vez todos y con ejemplos no se ve muy bien bueno yo al menos desde aquí no lo veo lo veo muy pequeñito como luego lo tendréis esto dispuesto no 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 me entretengo demasiado en decir no es que hay un método que no se ve que son tantos segundos creo que es tontería yo creo quiero que hoy entendáis el concepto luego el nombre y apellido de que tal método trabaja 78 me importa un camino hoy pero bueno el sitio significa sprint interval training sí que serían estudiantes de repeticiones si son sprints a máxima intensidad más allá aquí está al cien por cien si aeróbico ya es a tu cien por cien de intensidad real el rst son repeats sprint training o sea son sprint repetidos un poco menos intensos también más allá de el cien por cien pero pero bueno acumulando fatiga y aquí debería estar el hit debería estar por aquí y con intervalos cortos y luego que hicieron no mira vamos a contemplar que también es hit con intervalos de uno hasta cuatro minutos intervalos largos que por narices tienen que por cien por cien o un poco por debajo porque cuatro minutos si recordáis tendrías que ya irte casi así al 90 por ciento sí entonces son aquí tenéis ordenados más o menos a nivel de intensidad lo que tiene también nombre y apellido y aquí no lo veo yo es mejor que yo no sé por qué pero bueno aquí están los tiempos típicos de trabajo con los descansos etcétera no quiero dar la clase sobre esto por tanto como lo tendréis luego otro paso esto ya está os lo miráis y no tenemos historia a lo que quería ir es a algunas modificaciones y luego por fin al tema de ejercicios y acabamos nombres que tienen que llamar rehit rehit que es volver a hacer un hit no broma buenísima rehit significa reduce en esfuerzo reducido es hacer un hit entre comillas pero con un volumen y una densidad muy baja resumiendo pues en lugar de hacer ocho tantas hacer dos si del tabata en lugar de hacer ocho tantas hacer dos o en lugar de hacer ocho tantas hacer cuatro pero con un descanso muy largo si en lugar de diez segundos ocho lo que se ha dicho antes no 80 segundos para qué sirve esto para la gente que empieza gente que empieza a gente de entrenada etcétera gente mayor si pues es una manera de lograr algunos beneficios del hit obviamente no todos pero pero con una cansancio pequeño si lo cual se van bueno pues no hay un gran cansancio y no hay mareos etcétera etcétera esto bueno lo tengáis en cuenta porque el hit un problema que si pues el rehit no es bajar mucho el volumen y o la densidad y luego algo que me encanta a mí que es una modificación del hit que es en lugar de hablar de tiempo hablar de frecuencia cardíaca que me refiero esto ejemplo modificado de fernando martín que a su vez modificado de fox and matthews no pongo crono pongo un pulsómetro y digo empieza a hacer algo que te suba la frecuencia cardíaca hasta que descansamos y descansamos hasta cuando hasta que caigas al 70 por ciento cuando caigas al 70 por ciento volvemos a subirla hasta el 90 por hacemos esfuerzo hasta que te suba al 90 por ciento cuando llegues al 90 descansamos hasta que llegues a 70 etcétera y luego a que vamos a hacer varias tandas vale pues un descanso entre series hasta que bajes por ejemplo al 60 así que se conseguiría un buen descanso eso es una manera no tiene por qué ser 90 y 70 pero es una manera muy muy interesante porque realmente estás marcando franjas fisiológicas y eso tiene mucho sentido de hecho el orange theory es una cadena de gimnasios funcionan con algo muy muy similar a esto se llama se llama ahora en theory porque en polar en la franja amarilla en naranja perdón es la del 80 90 por ciento entonces tú tienes que acumular tiempo en esa franja entonces tú subes hasta estar en esta franja estás no sé cuánto tiempo y luego bajas y subes esas filosofías fisiológicamente son muy interesantes lo digo porque muchas veces hablamos simplemente de tiempos y esto si estás entrenando one to one a una sola persona esto incluso es más interesante porque fisiológicamente atiende a la persona no a segundos porque sí lo que pasa es que cuando atiendes un grupo gestionar por tiempo es mucho más fácil porque todo mundo va al mismo tiempo sí por fin el ejercicio el ejercicio vosotros creéis que a siguiendo con el ejemplo del tabata el tabata como tal no 8 20 10 es lo mismo hacer un tabata solo de burpees o sea que las 8 veces todos siempre hacemos burpees que las 8 veces hacemos squats que las 8 veces hacemos push ups flexiones o que las 8 veces hacemos algún tipo de abdominales va a pasar lo mismo pues más o menos con matices porque habría que ver cómo estás cada persona con matices lo que va a pasar es que el que hace burpees imaginaos que cogemos a cuatro personas que están con 4 clones vale 4 gemelos sí y uno hace un tabata de burpees otro un tabata de squats otro un tabata de push ups y otro un tabata de abdominales pues lo que va a pasar es que a nivel de fatiga metabólica se van a ordenar así sí burpees squats flexiones y abdominales y a nivel de muscular bueno estos dos irán muy a la par sí pero el de squat va a notar el músculo pero también va a notar la patata si el corazón y el de los burpees es muy posible que no note que no pete de músculo sino que pete sólo de cardio si depende de que abdominales hagáis va a petar o no si el de las flexiones ya te digo yo que va a petar si lo cual estas dos de aquí abajo podrían estar unidas en el mismo nivel yo las he puesto así porque un trabajo tumbado si más o menos local es bueno pues es muy poco metabólico y por tanto es muy local muy muscular un trabajo un poquito más global pero también en el suelo pues es bastante muscular y un poquito metabólico un trabajo de piernas si tiene de dos mundos vale pero al trabajar mucha musculatura pues se reparte más pero te van a quemar las piernas y un trabajo de burpees donde trabaja todo el cuerpo toda la musculatura no vas a petar de músculo si cuando haces un tabata de burpee petas porque te agotas porque te agotas lo cual eso es importante de contemplar que tú tienes que saber que va a provocar el ejercicio que tú propongas si no lo sabes has palmado o sea hacer un tabata de flexiones y pretender que te haga ocho series de 20 segundos de flexiones es un suicidio o es alguien que se sabe gestionar muy bien o es un suicidio te digo yo que la primera tanda hará 20 la segunda hará 10 y la tercera hará 2 y a partir de ahí no podrá hacer más si tú le pides también abdominales también va a pasar algo parecido va a empezar a hacer muchas lo hará unas cuantas y llegará un punto que ya no me no me funciona abdominal el de burpees en cambio pues en 20 segundos te va a hacer 5 si luego te va a hacer 5 luego 4 luego 4 luego 3 sí pero 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 lo que le ha pasado es que la ha cansado no 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 ha petado de piernas sí por por así decirlo lo cual ojo con la misma estructura tú puedes provocar eligiendo un tipo de ejercicio una fatiga más muscular o tú puedes provocar una fatiga más metabólica y eso no tienes que contemplar y la otra es que creéis que lo mismo hacer un tabata del mismo ejercicio todo el rato 6 solo squats o hacer ejercicios distintos en cada tanda pues es 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 diferente pero que muy diferente ya me avanza de perdonar que no os deje tiempo de responder casi pero que es para no hablar mucho gracias la última penúltima la última no pero estamos a punto de acabar pues no no es lo mismo y ahora os lo voy a poner también en un listado en este caso de 6 si en el mismo ejemplo del tabata si yo hago los 8 todos squats voy a petar de músculo si si yo combino squat y lanche si hago squat lanche squat lanche squat lanche voy a pegar también de músculo no son los mismos músculos pero es ustedes que es el mismo patrón casi y la misma región o sea la misma región y casi el mismo patrón lo cual que trabajan casi los mismos músculos lo cual también voy a petar de músculo si yo empiezo a hacer squats y lo combino con deadlifts o hip thrust o algo de vale de cadena posterior también es muy muscular pero al menos voy salvándome esa misma región lo cual siempre son piernas pero al menos voy alternando a patrones lo cual se distribuye un poco más ya empieza a ser un poco menos muscular si yo en cambio hago regiones distintas una de squats y una de flexiones ahí la fatiga muscular se reparte se reparte muchísimo es la mitad del tren inferior y la mitad de tener superior lo cual muscularmente vas a petar mucho menos y seguramente lo que te va a pasar es que metabólicamente como estás trabajando lo todo pues pues sea más cardio y ya los dos últimos extremos si si yo hago cuatro ejercicios distintos y lo multiplicó y luego dos veces squats push ups del lift y remos en trx por decir algo y eso lo repito dos veces esto es casi un circuito donde va a ser bastante cardio y algo muscular muy repartido y si hago ocho ejercicios diferentes todos bien repartidos como como aquí veis pues pues muscularmente me voy a cansar muy poco porque realmente cada de esto lo he hecho solo 20 segundos lo cual muscularmente no voy a petar y me voy a cansar más cardio global si un trabajo full body global lo cual la misma estructura también podemos jugar con la variable ejercicios y esto se hace muy poco y yo creo que es muy pero que muy interesante aquí está bueno pues si quieres apostar más por fatiga muscular vale tienes que apostar más por hacer mismo ejercicio o mismo patrón o misma región pero luego si te vas alejando y vas a hacer un tren superior tener inferior o etcétera o todo distinto pues ya te alejas de la fatiga muscular pero te puedes acercar a la fatiga metabólica y lo mismo aquí si tú haces core pues poco metabólico va a ser vale va a ser muy muscular de la zona que estás trabajando en el suelo todavía más que de pie porque de pie es más global y me voy al otro extremo si tú haces miembros inferiores pues es va a ser 50 50 muscular y metabólico y si tú haces cosas globales o incluso con cambios de altura como podría ser un burpi pues como se reparte mucho muscularmente en cambio es mucho más metabólico lo cual decir que un tabata provoca x es falso es dime de qué ejercicio primero es dime el hit cómo lo distribuyes en tiempos duraciones densidades y dime sobre todo qué ejercicios vas a hacer si vas a hacer uno solo el mismo todo el rato o si los vas a cambiar porque si haces el mismo todo el rato depende de cuál elijas te vas a ir más a fatiga muscular o más a fatiga metabólica y si los cambias pues también puedes decantarte hacia aquí o hacia allí lo cual bueno pues programar todo esto pues es bueno pues pues tiene su gracia si tiene su miga lo cual ahora a lo mejor estás volviendo locos pero creo que es súper interesante en dominar esto porque sólo con estas variabilidades puedes hacer infinidad millones de entrenamientos distintos provocando cosas distintas porque tú quieres provocarlas que eso es lo que a mí me preocupa es que no sea el azar sino que tú quieres provocar las cosas y esta es la última y sobre todo el proveniente del crossfit y metodologías similares a otros high intensities pues no todos hit hit es tiempo de trabajo tiempo descanso si se programa tiempo de trabajo tiempo descanso 30 segundos 10 segundos 30 segundos 30 segundos intermitente vale para ventajas de esto todas las que hemos visto y que tú sabes exactamente cuánto tiempo van a trabajar cuánto tiempo van a acabar y por tanto van a descansar y por tanto en qué momento se va a acabar todo sí por qué porque tanto tiempo y son para las puntadas y tanto tiempo de trabajo que multiplicas y da 10 minutos cuatro minutos el tabata por decir otra metodología que también gestiona tiempo pero un poco diferente es el emón o emón depende de quién de eso es every minute o each minute depende de quién lo diga on the minute cada minuto en el minuto eso significa que se coge no tiene por ser un minuto no tiene por ser un minuto podrían ser dos se coge un tiempo estándar un minuto por decir algo y si te mira dentro de ese minuto tú tienes que hacer una tarea por ejemplo cinco flexiones y cinco sentadillas el tiempo que te sobra descansas lo cual yo te estoy programando a un tiempo total y tú pues haces una tarea tiempo de trabajo y lo que te sobre lo descansas ventajas es que sabes cuándo te acaba porque son minutos si tú sabes exactamente cuándo va a acabar la el entrenamiento desventajas que precisamente la gente menos en forma tarda más en hacer la tarea y por tanto descansa menos lo cual perjudica es precisamente al que necesita más ayuda es un soluciones no pueden ser o bien le ajustas la tarea cada uno no tú vas a hacer 60 días y 10 flexiones tú vas a hacer 55 y tú vas a hacer 15 15 porque sé que estás muy en forma sí lo cual tú ajustas porque los conoces y ya sabes que más o menos todos van a tardar más o menos lo mismo y van a descansar igual o al que se le está comiendo el tiempo le dices no mira ahora estás todo un minuto descansando por ejemplo a quien le atrapa el tiempo tiene todo un minuto de descanso es otra manera de gestionarlo ya te digo a aquí hay más control porque controlas tiempo trabajo tiempo descanso y todo mundo a la par si aquí el control se empieza a perder y ahora dos metodologías donde el control ya se pierde absolutamente ya cada uno va a estas dos todo el mundo va más o menos a la par tú sabes que empiezan todos a la vez en el en el mom no acaban todos a la vez pero al menos cada minuto empiezan y elegir todo el mundo empieza a acabar a la vez todo pero las que vienen ahora no es cada uno va por libre ellos se hacen muchísimo en el crossfit en el crossfit esta y la siguiente es como funcionan no funcionan tanto así aunque algunas algunas hacen así y algunas hacen asa pero sobre todo el word del crossfit suele ser afap o amrap afap que significa también le llaman en crossfit for time o as fast as posibles y as fast as posibles significa hazme esta tarea lo más rápido que puedas fin qué tarea es me invento hazme 100 dominadas 100 flexiones 160 días lo más rápido que puedas ya está tic tac go pongo crono cada uno que lo haga como pueda unos tardarán siete minutos los otros tardarán 15 minutos y los dos a mejor tardarían 40 minutos es un follón porque la gente está poco en forma tarda muchísimo que se suele hacer o ajustas tarea o por eso lo que llaman en crossfit un time cap o un tiempo límite que es que bueno pues pues haces esta tarea y si os atrapa el tiempo a 20 minutos ahí cerramos el crono y me decís cuánto de la tarea habéis podido hacer problemilla es esto pues que cada uno va por libre cada uno va a su ritmo necesitas muchísimo material porque no puedes hacer circuitos si con esto puedes hacer circuitos porque sabes dónde están cada uno y cuando empieza cuando acaba aquí no sabes cuándo va a empezar cada cosa cada uno lo cual necesitas muchísimo material en crossfit que cada uno tiene su material funciona muy bien es guay porque a nivel competitivo pues la gente compite no para hacerlo lo más rápido posible el competir también es malo porque la gente se olvida que tendría que competir con el mismo y empieza a competir con el de al lado y empiezan a hacer malas técnicas pero bueno tiene pros contras a mí a nivel de entrenamiento estas dos me gustan más porque está ya pierdo la intensidad la intensidad se auto regula es yo mismo voy a mi ritmo y me auto reguló el ritmo lo cual si yo sé regular me guay si no me sé regular no tan guay y la otra muy similar en los mismos pros y contras es el am rap le llaman for score vale por puntuación que es as many rounds as possible as many reps as possible y aquí es al revés es yo te propongo un en un tiempo máximo en un tiempo de 12 minutos digo 12 por decir repíteme esta tarea cíclica las más veces que puedas por ejemplo cinco flexiones cinco sentadillas cinco abdominales vale pues venga en cinco minutos uno lo va a hacer estos 12 veces el otro 10 y el otro 8 la ventaja es que todos acaban el mismo momento esto está bien lo que pasa es que a nivel de volumen cada uno va a hacer lo que haga si lo guay es que la gente que está más en forma hace más volumen si eso está bien si eso está bien el problema es que también no puedes hacer circuito porque cada uno es un circuito en sí mismo sino no lo cual tienes que tener material para todos no son handicaps importantes pero bueno son así las metodologías de intensity training no que nos podemos encontrar y sus variantes sí porque a partir de aquí muchísimo un circuito en realidad un circuito en realidad es es un poco depende de cómo será esto o esto sí depende de cómo es el circuito ojo es decir hazme el máximo número de sentadillas en un minuto técnicamente es una obra si es as many reps as possible es un tiempo un minuto una tarea una única tarea lo cual que esto nos puede sonar un poco raro pero en el fondo lo hemos hecho todos correr un kilómetro es una obra si no mentira correr 10 minutos el máximo distancia posible es una hora correr un kilómetro lo más rápido posible es una forma las fases posible en el fondo ya que son cosas que dice que decimos bien el crófito y bueno todo esto combinable con todo lo que hemos hecho antes y depende del número de ejercicios que ponga de tener los tiempos depende de todo esto sí lo cual aquí en esta clase de hoy hay muchísima amiga y pues nada ya se me ha ido un poco la olla hoy estaba una hora y 45 que quería hacerla más rápido y mira ahí y no me sale mal a mensaje ya voy cerrando y me falta uno por poner aquí que tengo un nuevo patron luego lo pongo bueno al lío muchísimas gracias por 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 estar aquí a las 8 de la noche bueno pues continuaremos normalmente eso será las seis y hoy era por una ocasión especial muchas gracias mañana es total cual va a estar en youtube a recordar que en youtube no sólo está el vídeo sino también está la presentación ha habido cosas que ha ido un poco rápido porque sé que esto lo tendréis disponible y aparte en discord si subís el chat arriba de todo he puesto yo los links de discord bueno todos los links en discord también lo voy a pasar lo voy a pasar mañana si todo esto y pues nada pues muchísimas gracias cuidaos mucho pues invita a gente que aquí estamos los domingos a bueno y que pronto van a ver noticias y en tweets vamos a ampliar un día vamos a hacer tutorías y debates y preguntas y voy a destinar un día a la semana que ya tengo que ver cuál porque es una encuesta y todavía no ha mirado a pero vamos a hacer la universidad va a crecer y vamos a poner un aula para tutorías vale pues chicos con todo esto probad esta semana todo lo que hemos dicho sufridlo porque recordad que el que no entrena se desentrenó chao no 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 no